Advirtiendo que la decisión en torno a los candidatos que presentará RN en las municipales de octubre se tomará considerando la opinión de la gente, sin primarias pero sí con encuestas y sondeos, la senadora Lili Pérez manifestó que su partido ya ha avanzado bastante en el trabajo destinado a definir a los postulantes a alcaldes y concejales. Al ser consultada por la definición del candidato o candidata a alcalde por San Felipe, la parlamentaria dijo que no se referirá, por cuanto su partido tiene a uno de sus militantes, como es Jaime Amar, ocupando el sillón edilicio y sería incorrecto pronunciarse. San Felipe, yo no voy a hacer ningún juicio ni adelanto en San Felipe porque tenemos un alcalde, un gran alcalde que está haciendo muy bien su trabajo, así que no voy a hacer ninguna mención al panorama electoral concreto de alguna de las comunas de la provincia, pero sí decirles que estamos bastante listos nosotros con respecto a las definiciones de las candidaturas. Respecto a eventuales negociaciones para definir si el abanderado de la alianza en los Andes será RN o UDI, la legisladora manifestó que su idea es llevar a quien represente mejor los intereses de la gente, sin mirar partidos políticos. La senadora Pérez advirtió eso sí que se dispondrá de mecanismos como sondeos y encuestas para establecer el parecer de la gente. Hay que llevar los mejores candidatos, no porque un partido se quiera quedar con los cupos, sino que hay que pedirle la opinión a la gente y la opinión se le pide a través de encuestas primarias, hay distintos mecanismos, pero a mí lo que me importa es que sea gente conectada con la realidad de cada comuna. Consultada por la realización de encuestas, la senadora dijo que en las comunas de los Andes y San Felipe se efectuará esta labor, no obstante reconoció que en comunas más pequeñas resulta más difícil llevar efecto una acción de este tipo.